Sin duda el empleo, o más bien en España la ausencia de él, es el problema fundamental que enfrenta la sociedad española y que anima a los sindicatos a convocar este primero de mayo con un claro contenido reivindicativo. España necesita una auténtica transformación de su modelo económico si queremos, además de contar con empleo, contar con empleo de calidad, que es otra de las secuelas, la pérdida de calidad del empleo que ha dejado una gestión muy negativa en clave neoliberal de la crisis económica. España necesita crecer, crecer mirando a las personas. El crecimiento debería ir acompañado de un auténtico plan de choque destinado a rescatar a los jóvenes de la situación de paro o la inmigración forzosa, a las mujeres que viven una situación dual de desempleo masivo superior al de los hombres, pero además brechas de desigualdad, incluida la brecha salarial, que se han ensanchado con la crisis económica. Y por último, protección. Protección a las personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo. La pobreza y las desigualdades han crecido en nuestro país de forma muy importante en estos siete años de crisis económica, incluida la pobreza laboral. Por lo tanto, salarios y modelo social son inevitables compañeros de viaje de la lucha por el empleo y la calidad del trabajo.